Música Como va todo peña soy Anónimo, aquí os traigo un nuevo vídeo más para mi canal Esta vez estamos en una partida muy muy impresionante En una nuclear en el modo de juego francotirador Como podéis estar pensando ya, esta partida no es mía, es de aquí, del presente Hola chicos, soy Trasto Y bueno gente, hoy estamos aquí en un vídeo muy muy importante Vale que deciros que este vídeo es muy importante para el futuro de ambos canales Que deciros que los dos estamos a puntito de llegar a los 10.000 suscriptores Así que tenéis el canal de Trastornados en la descripción Quiero que os paséis todos porque realmente quiero que los dos lleguemos juntos de la mano a los 10.000 suscriptores Y que deciros que este vídeo es muy importante porque va a traer muchas novedades para ambos canales Explícalo Pues mira, también se ha subido este vídeo a mi canal Y es porque a los dos a partir de ahora vamos a colaborar muchísimo en ambos canales Es decir, a partir de ahora me vais a tener mucho por el canal de Anónimo Y Anónimo va a estar muy presente también en mi canal Y lo que os vamos a traer básicamente van a ser partidas muy divertidas jugando en juego de armas en live Streamings con suscriptores, haciendo series para guías para mejorar en Call of Duty También vamos a hacer lives intentando ir a por partidazas Y todo esto se encuadraría dentro de la nueva era de Advanced Warfare Si luego ahí más adelante subiremos algún vídeo, algún juego que sea posterior a ese Call of Duty Pues también lo subiremos, ¿no? Pero de momento deciros que nos vamos a estar colaborando muchísimo Y vamos a trabajar juntos pues para tener siempre la misma cantidad de suscriptores Y para poder crear un mejor contenido para todos vosotros Y que vosotros pues os podáis entretener más y que os gusten más nuestros vídeos Y bueno, como bien ha dicho Trastornadus Vamos a hacer lives juntos, en juego de armas, en infectado A por partidazas, guías, streamings con suscriptores Cosas muy interesantes y cosas que os van a interesar mucho a vosotros Y que deciros que vamos a ser, como por decirlo, el Willy y el Vegetta del Pabstomping, ¿no? Pero bueno, que deciros que esto es un vídeo muy importante Que, como ya sabéis, tenéis el canal detrás de la descripción Y que eso es lo que vamos a hacer a partir Hay que dejarlo claro, a partir de Advanced Warfare, ¿vale? Yo sé que en mi canal, muchos suscriptores solo veis Call of Duty Ghost O os gusta mucho Call of Duty Ghost Y no os gusta tanto Black Ops 2 Pero os digo que os suscribáis al canal de Trastornadus Porque ambos canales solo vamos a subir Call of Duty Advanced Warfare A partir de que este salga Así que, aunque veáis un contenido que ahora mismo en el canal de Trastornadus Pues no os hace gracia o no os atrae lo suficiente Tenéis que tener en cuenta que a partir de este mismo lunes o martes Cuando podamos empezar a subir Call of Duty Advanced Warfare Nuestro contenido va a ser súper parecido Vamos a subir el mismo juego Los dos juntos en live Van a salir seguramente partidas muy entretenidas Partidas muy buenas también, hay que decirlo Porque los dos tenemos un nivel de juego muy alto Y bueno, Trastornadus, si quieres decir algo más Pues bueno, deciros que en mi canal En trayectoria anterior, es decir, antes de que salga el Call of Duty Pues yo me he dedicado a subir Call of Duty Ghost Black Ops 2, eso en mayor medida, ¿no? Y la verdad es que tengo bastantes buenas partidas Tengo exaskem, tengo bastantes récords Tengo partidas muy buenas Tengo partidas entretenidas, nucleares con armas raras Y si os gustan este tipo de vídeos Pues yo creo que os va a gustar mi canal, ¿no? De todas maneras, deciros que si os gusta el canal de Anónimo Lo más probable es que os guste mi canal Porque como ya digo, son canales muy parecidos Y ambos son muy buenos canales Que vais a ver como dentro van a empezar a colaborar juntos Y van a traer vídeos de muy buena calidad Y bueno, como bien he dicho Trasto Pues su canal sube partidazas Y realmente también sube muy buenas partidas de Call of Duty Ghost Tiene un montón de exas, una hepta Y luego también aparte tiene este tipo de partidas súper extrañas Como nucleares, como la que estáis viendo en el modo de francotirador Nucleares en el modo de francotirador con la vista invertida Y son clases y bueno, son la verdad partidas muy muy buenas Que la verdad es que merecen muchísimo la pena Y eso, que os paséis por el canal de Trastornados Y bueno, ya si quieres lo podemos ir dejando por aquí Porque tampoco tenemos así mucho más para contar, ¿no? Pues eso es, yo ya me voy despidiendo Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Recordar todo lo que hemos dicho Todo lo que vamos a hacer a partir de la salida de Advanced Warfare Que va a ser muy importante Vamos a tener contenido muy parecido También se nos ha olvidado decir que vamos a hacer un Wrath to Golf conjuntamente Es decir, él con un arma y yo con otra Y jugaremos en live hasta que acabemos seguramente los dos Wrath to Golf O Wrath to Diamante o Wrath to Royalty o lo que sea Y bueno, ya lo vamos dejando por aquí Y hasta la próxima chavales Adiós Adiós